Comenzó la primera jornada de las destinadas a todas las categorías en el Gran Premio de Madrid, que continúa en el Club de Golfo de Retamares. Desde primeras horas de la mañana se reanudaba la competición que días atrás disputaron los jugadores senior y en la que ahora corresponde al resto de golfistas buscar un hueco en la final del sábado. Lamentablemente la inestable climatología con la que hoy amaneció la Comunidad de Madrid impidió que la primera ronda se terminase con éxito, siendo necesario suspenderla alrededor de la una de la tarde a causa del granizo. Así las cosas, solo Alejandro del Rey, Manuel Ruiz, Borja Navarro e Ignacio Puerta en la competición masculina y Marta Muñoz y Cristina Lievana en la femenina han logrado concluir los primeros 18 hoyos. El resto tendrá que finalizar mañana la primera vuelta para a continuación disputar la segunda jornada.